Participando en una feria internacional que se llama Pacha Expo, de Chicago, y que, bueno, que nuclea a muchísimos fabricantes de equipos de envasado y algo de procesos de todo el mundo. Entonces, bueno, hay tres pabellones muy grandes con muchos expositores, y bueno, nosotros presentando a la empresa Primo a nivel mundial, que ya lo vimos haciendo en varios años, en varias oportunidades. Esta es una feria que se hace cada dos años, se intercala con Las Vegas y con México, es el mismo grupo, y bueno, la última vez que participamos fue en el 2019, antes de la pandemia, en Las Vegas. Y bueno, presentando un equipo, hicimos un esfuerzo, esta vez sí trajimos una envasadora de potes, que bueno, requiere todo un esfuerzo y una logística para traerla, ¿no? Porque, bueno, es una feria que también estuvimos en... Es una máquina que también la estuvimos exponiendo en México, en junio de este año. Bueno, siempre participando, invirtiendo en la empresa, y tratar de llevar este trabajo para nuestra empresa y nuestro país, ¿no? Claro. Me interesa este concepto, esto también es una inversión empresarial, ¿no? Porque digo, me imagino llegar hasta allá, pasajes, trasladar la máquina, montar un stand, pagar el precio de un stand en una feria de carácter internacional, ¿es apostar realmente a esto de la generación de fuentes de trabajo y al sostenimiento de las fuentes de trabajo? Sí, sí, esa es la idea y es una realidad lo que mencionabas, o sea, para nosotros es una inversión importante y con el objetivo de captar trabajo, seguir captando trabajo en nuestro mercado, hoy es el mundo también, y queremos seguir reforzándolo hoy, para eso tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Entonces, bueno, estamos haciendo esta inversión y apostando a que nos vaya bien, ¿no? Por supuesto. Claro. Pablo, ¿cuántos días dura la muestra y cuántas empresas hay exponiendo? La exposición empezó ayer, domingo, y termina el miércoles, son cuatro días, cuatro días de exposición, y hay alrededor de dos mil empresas en España. ¿Dos mil empresas? Sí. Bueno, cuando hablamos de la competitividad, que hay que ayornarse estos tiempos, pero también cómo ganar mercado en un mundo tan competitivo, cuando vas a muestras de esta naturaleza, están las respuestas, ¿no? Digo, que hay que cada vez perfeccionarse más, capacitarse más, buscar nuevos nichos. Sí, es que la realidad del mundo ha cambiado desde hace al menos 15 años atrás, viene cambiando de una manera vertiginosa, yo creo que la comunicación a través del Internet, de las redes sociales, ha llevado a que el mundo se globalice de una manera exponencial, día a día estamos compitiendo con nuevas empresas a nivel mundial, y eso requiere de un perfeccionamiento y un esfuerzo, puertas adentro también, para poder estar a la altura de las circunstancias, ¿no?, para poder competir. Hoy, si no estás compitiendo con buena calidad, buenos productos, buen servicio técnico, es como que empezás a quedar fuera del mercado también. Entonces, requiere de un esfuerzo muy grande de nuestra parte, y para eso trabajamos día a día en nuestra empresa para poder lograrlo. Claro. Pablo, ¿y notan interés en los productos de la empresa? Sí, sí, tenemos dos clientes en Estados Unidos nosotros, y también tenemos ahora citas previas, ya también con clientes que nos han venido a visitar ayer y hoy, también nos visitan nuestros representantes de la zona. Así que, bueno, nuestra máquina es muy bien vista por el público en general. Así que, bueno, esperemos llevar muchas necesidades y muchos pedidos de presupuesto para luego trabajarlos en San Carlos. Gracias. 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 Gracias.